Viste hermosa, esta transmisión deportiva llegó a usted gracias al alcalde municipal de Dolotiquillo, Don Pancho Lazo, Aventuras de Perquín en la zona norte de Morazán, Catalina Hotel y Restaurante El Gramal, Bar y Restaurante La Esquina del Sabor en Dolotiquillo, el ingeniero Angelberto Pérez, Ingeniería Civil en Chilanga, por supuesto al licenciado Fidadelfo González, abogado de la República, Elvis Hernández, amigo de nuestro municipio de Yoloiquín, Benjamín Sorto, arquitecto en Dolotiquillo. Voy a tratar de encabinar hasta la zona donde está el anotador del primer tanto, ahí está siendo abordado por Darwin Urbina y nosotros vamos a tratar de llegar también a donde está el famoso Marito. Declaraciones que lo... De los que son verdaderamente originarios de la colonia, son de los que dan la cara por el equipo y son de los que han estado en las buenas y en las malas. Sí, sabemos que el equipo ha pasado por muchas cosas y creo que este es nuestro torneo y creo que en cada partido vamos a dar todo por el todo, por el equipo, por la colonia y por la afición que siempre nos viene a acompañar. Muchas gracias, Marito. Marito, ¿qué significó para ti levantar la afición que vino en gran cantidad a este estadio? No, mucha felicidad, mucha felicidad. Creo que andaba buscando el gol, venía como de tres partidos a no notar y hoy se me dio en una semifinal y enfrente de este montón de gente que nos ha venido a apoyar. En el mejor momento, Mario. En el mejor momento, que nosotros estábamos esperando y llegó el gol y nada más seguir para adelante. Nada de celebrar, porque hace falta un partido más, ¿verdad? Sí, creo que esto nada más es un paso hacia la final y no tenemos que confiarnos. El equipo rival hizo bien su trabajo, nosotros concretamos las ocasiones que teníamos y creo que no hemos ganado nada todavía, seguir trabajando para el próximo partido. Marito, felicidades. Muchas gracias por la oportunidad. Mario, el anotador del primer tanto, yo voy a seguir conversando aquí con la gente del Deportivo Vistahermosa, voy a seguir caminando aquí con el arquero del Deportivo Vistahermosa que está dando declaraciones a la prensa, prácticamente el jugador Cristian. Estamos con nosotros, le agradecemos por siempre por estar teniente de Vistahermosa, muy contenta y feliz, saludos para todos de los que están oyendo en la radio. Cristian, ¿qué significó para ti este partido? ¿Qué es el inicio de la semifinal? Sí, un partido bastante complicado, gracias a Dios se dieron las cosas, ahora pues estamos nomás esperando el partido de local. Primeramente Dios pues hace las cosas bien para llegar a la final que nosotros queremos, que es eso que queremos, estar en una final más. Pues Vistahermosa siempre ha estado ahí presente en semifinales, ahora pues tenemos un paso, no más falta un paso más para estar en una final. No se puede cantar victoria aún, ¿verdad Cristian? Hay que esperar otro partido allá en Gotera. No, jamás, jamás. Por ahí decían los amigos, este, ey, ustedes están en la final, mentira. Como pudieron ver, Rosario desde afuera en los penaltis, no éramos favoritos, nosotros éramos favoritos y mira cómo son las cosas. Entonces no podemos cantar victoria mientras no pasen los 90 minutos que faltan. Felicidades Cristian, pero antes, ¿qué mensaje podemos enviarle a la afición? Porque el próximo partido ya les toca a ustedes en Gotera. Pues nada más, este, siempre agradecidos con ellos y que los esperamos allá en casa, como siempre lo hacemos sentir en localía, porque como pudieron ver, pues la gente siempre más Vistahermosa. Entonces los esperamos allá a la afición, gracias por todo y por el apoyo siempre a todo el equipo. Muchas gracias Cristian. Gracias, perdón. Cristian Rivera conversando con nosotros. Vamos a tratar de ver si abordamos al jugador que anotó el tercer tanto del equipo del Deportivo Vistahermosa. La verdad, un partido importante, aquí está. Vamos a tratar de llegar aquí con el anotador del 3 a 0. Campeón, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien. ¿Qué significó para ti anotar el tercer tanto a favor del Vistahermosa? Bueno, este, para eso estábamos trabajando una semana los penaltis y gracias a Dios el profe que hizo, me dio la comisión de tirar y gracias a Dios se dio el gol. Ahora, el próximo partido es allá en Gotera. ¿Qué mensaje le podemos enviar a la afición para que colmen ese estadio? No, pues, la afición del Vistahermosa, este, siempre ha sido grande, ¿verdad? Nada más que confíen en nosotros que vamos a pelear esos 90 minutos que faltan para llegar a la final. Bueno, muchísimas gracias, Campeón. Gracias. Gracias a jugador del Vistahermosa, aficionados al fútbol, terminamos esta transmisión agradeciendo, como dije, a don Francisco Lazo, alcalde municipal de Lolo Tiquillo, gracias también a don Orlando Castro, en Aventura de Berquín, en el departamento de Morazán, a don Miguelito Chavarría, en Catalina Hotel y Restaurán, El Gramal, Bar y Restaurán, La Esquina del Sabor, al ingeniero Angelberto Pérez, todo ingeniería aquí en Chilanga, y al licenciado Filadelfo González, abogado de la República. Estamos contigo a Almacenes Bomba, en San Francisco Gotera, a Elvis Hernández, amigo nuestro aquí en Chilanga, y por supuesto, al arquitecto Benjamín Sorto, allá en Lolo Tiquillo. A nombre de Joel González, Darwin Urbina, que nos colaboró hoy en la transmisión, un servidor de ustedes, Manuel Enrique Martínez, les agradece su presencia.